Te he encontrado en el camino, semillitas de colores y te haré mil cosquillitas, semilla de mis amores Cerquita de una montaña, la tierra te hará un lugar y el viento te dará alas para que puedas volar Mi pequeña semillita, suave risa que despierta de abrazar el fuerte para que conmigo crezca Mi pequeña semillita, suave risa que despierta de abrazar el fuerte para que conmigo crezca Cerquita de una montaña, la tierra te hará un lugar y el viento te dará alas para que puedas volar Mi pequeña semillita, suave risa que despierta de abrazar el fuerte para que conmigo crezca Mi pequeña semillita, suave risa que despierta de abrazar el fuerte para que conmigo crezca Te acercaré hasta el sol para que puedas brillar Y le pediré al agua que te acompañe a jugar Te protegeré del frío y te cantaré canciones Y tus amigas y tus amigas de abrazar el fuerte para que conmigo crezca Mi pequeña semillita, suave risa que despierta de abrazar el fuerte para que conmigo crezca Mi pequeña semillita, suave risa que despierta de abrazar el fuerte para que conmigo crezca Mi pequeña semillita, suave risa que despierta de abrazar el fuerte para que conmigo crezca Mi pequeña semillita, suave risa que despierta de abrazar el fuerte para que conmigo crezca Mi pequeña semillita, suave risa que despierta de abrazar el fuerte para que conmigo crezca Mi pequeña semillita, suave risa que despierta de abrazar el fuerte para que conmigo crezca Mi pequeña semillita, suave risa que despierta de abrazar el fuerte para que conmigo crezca Mi pequeña semillita, suave risa que despierta de abrazar el fuerte para que conmigo crezca Toca el cacabel, roba caramelos en el almacén A ver, a ver, a ver Me caigo, me caigo, me voy a caer Si no me levantan, me levantaré A ver, a ver, a ver Diez y diez son cuatro, mil y mil son seis Mírenme señores comiendo pastel A ver, a ver, a ver Por la calle vienen la reina y el rey Un oso de miga y otro de papel A ver, a ver, a ver Este gran secreto solo yo lo sé Cuando llueve, llueve y cuando hay luz se ve A ver, a ver, a ver Contemos un cuento, uno, dos y tres Que acabe al principio y empiece después A ver, a ver, a ver El sol cuando sale se llama José Pajarito chino canta en japonés A ver, a ver, a ver, a ver Los espabachines con un alfiler Pinchan a la estrella del amanecer A ver, a ver, a ver Hoy llegando, te traigo esta melodía Te regalo con ella mi corazón Hoy es momento de ser felices Solo hay que dejarse llevar Y empezar a disfrutar De todo lo que la vida nos da Por eso Cantar lleno de emoción Baila con esta canción Es la música lo que llevas dentro De tu corazón Cantar lleno de emoción Baila con esta canción Es la música lo que llevas dentro De tu corazón De tu corazón De tu corazón De tu corazón De lo que llevas dentro Hoy te traigo mucha magia y fantasía Ven conmigo a cantar esta canción Hoy es momento de ser felices Solo hay que dejarse llevar Solo hay que dejarse llevar Y empezar a disfrutar De todo lo que la vida nos da Por eso Cantar lleno de emoción Baila con esta canción Es la música lo que llevas dentro De tu corazón Cantar lleno de emoción Baila con esta canción Es la música lo que llevas dentro De tu corazón Oh, oh, oh De tu corazón Oh, oh, oh De tu corazón Oh, oh, oh Lo que llevas dentro De tu corazón